¡Adiós! 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 ¡Besos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿O quieres riesgo? ¡Besos! ¡La nena descodoreció! De estar contigo en tu momento ¿Aunque sea sin queridos? Si no estás con el sotero Pero que estemos solidos, que nadie nos extrañe Cuando me veo caminando, me imagino tantas cosas Hago paz y escondí en mi mente con chandrosa Así me la paso siempre, eres mi vacina hermosa Eres mi amor a tu amor, eres mi amor a tu vida No sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te amo en silencio, desde lejos, vida mía Y la canción, gracias a ustedes Por no dejar pasar de moda nuestra música Un fuerte abrazo Vamos a ver el lugar pendiente, ahorita seguimos con los temas movidos Esta, pues un sinfín de temas, la verdad que nos da mucho gusto que recuerden toda la música divita La música nueva, ok El 3 de Durango, este, el amor soñado Ok, y muchas más, este Y así avanzamos por acá, compañería, tienes una pasión por este lado ¿Todo bien? Ok, todos complacidos, ok, así me gusta, rapidísimo Chavo Félix, el 3 de Durango, que tiene primero por ahí Chavo Félix, ¿pa' qué me dejar borracho, primo? Si puedo volar fumando Ahí le va Chavo Félix, ¿pa' qué me dejar borracho, empieza a la인가 Chavo Félix, ¿pa' qué me dejar borracho, три de Durango? Mi micrófono es el ángel, ahora está increíble, y mi señora Castaño, que así está, los hermanos, conmigo y con mi cuñado. Mi micrófono es el ángel, ahora está increíble, y mi señora Castaño, que así está, los hermanos. Mi micrófono es el ángel, ahora está increíble, y mi señora Castaño, que así está, los hermanos, conmigo y conmigo y conmigo. Mi micrófono es el ángel, ahora está increíble, y mi señora Castaño, que así está, los hermanos. Mi micrófono es el ángel, ahora está increíble, y mi señora Castaño, que así está, los hermanos. Mi micrófono es el ángel, ahora está increíble. Mi micrófono es el ángel, ahora está increíble, y mi señora Castaño, que así está, los hermanos. Mi micrófono es el ángel, ahora está increíble, y mi señora Castaño, que así está, los hermanos. Mi micrófono es el ángel, ahora está increíble, y mi señora Castaño, que así está, los hermanos. Mi micrófono es el ángel, ahora está increíble, y mi señora Castaño, que así está, los hermanos.